¿Cuál fue la oportunidad de cantar y hablar al mismo tiempo? Aprendí más o menos a cantar y hablar al mismo tiempo, porque mi padre toca viola y canta. Y bueno, desde muy chiquita canto con él primero y después ya por inquietudes más bien personales empecé a estudiar guitarra, a estudiar canto también. Cuando tenía 15 años di una prueba y entré a la Antimurga BSG con quienes hice carnaval un montón de años y fue una escuela súper importante para mí. Y bueno, después tuve mis primeras bandas donde eran más bien proyectos de otras personas en los cuales yo participaba y en el 2005 decidí armar un proyecto solista donde incluso hoy en día sigo tocando muchas de las canciones de ese primer proyecto. Empecé a estudiar canto con 16 años. Ahí, cuando hice carnaval con la BSG, era muy exigente a nivel vocal, sobre todo por la cantidad de tablados que hacíamos por noche. Entonces, me cansaba muchísimo y me di cuenta que necesitaba, si quería realmente cantar profesionalmente, educar mi voz como para no perjudicarme también. Creo que actualmente en Montevideo y en Uruguay hay unas cuantas propuestas que van por el lado del tango, de la milonga, de este tipo de música que nos identifica mucho como uruguayos y en el río de la plata en general. Veo que hay muchas propuestas de gente joven que se está animando a componer, a hacer nuevas cosas, sí a seguir reinterpretando los clásicos del tango y de la milonga, pero también a animarse a proponer cosas nuevas, a ir por otros lugares, a hacer arreglos distintos, a desafiar un poco. Y creo que eso es lo que va enriqueciendo también al género. Si no, quedaría anclado y es lo que a veces mucha gente dice, que es un tipo de música que está anclada en el pasado. Y yo creo que eso no es cierto en la medida que nosotros seamos actores participantes, que hagamos cosas que ayuden a que se mueva. Son dos conciertos que son como el cierre de un ciclo. Nosotros sacamos en 2012 el último disco que se llamó De saltos y otros vientos. Hicimos una gira por el interior de Uruguay, que es la primera vez que tuvimos esa posibilidad de lograr una cierta cantidad de conciertos en distintos teatros de muchas ciudades del interior del país, llevando este mismo espectáculo que vamos a hacer el 18 y 19 de octubre, que junta muchísimas canciones del último disco, pero también de los dos discos anteriores y también algunas canciones que no están grabadas todavía, que son canciones nuevas, un par de mi autoría y otra que no. Y bueno, el espectáculo este reúne todo eso. Y bueno, estuvimos de gira por Europa también con el mismo espectáculo. Y bueno, es una forma de volver a Montevideo, cerrar el año, porque es el último concierto que vamos a hacer convocado por nosotros. Y bueno, reúne todo eso. Vamos a estar con toda la banda obviamente, que son los músicos que me acompañan, que grabaron en el disco y que me acompañan siempre en todos los shows. Y bueno, lo que hicimos en este espectáculo, Milongas, Tangos y otros vientos, lo hicimos en el interior, lo hicimos en Europa también, que nos llevamos una sorpresa divina porque la gente se animó. Nosotros invitamos en cierto momento a que la gente baile en el espectáculo. Nosotros tocando nuestra música y la gente bailando. Y bueno, el interior de Uruguay se dio y ahora en Europa volvió a pasar eso. Y esperemos que el 18 y 19 de octubre la gente que venga se anime a bailar. Bueno, los invitamos este 18 y 19 de octubre a todos a que nos acompañen aquí en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. Vamos a estar cerrando este ciclo del espectáculo Milongas, Tangos y otros vientos. Así que anímense que los esperamos aquí con toda la banda. Gracias. 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 Gracias.